Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Estamos con Alberto Licona Anaya en este ya segundo módulo de este programa titulado Orígenes de la Violencia Ahora vamos a pedir a Alberto que nos hable de valores y dislates Una palabra elegante, dislates Y ahorita nos la traduce al español, por favor Bueno, dislate es una estupidez, una pendejada pues es una cosa que no tiene sentido pero que tenemos en alto valor Bien, este tema surge cuando hace algún tiempo leí algunos libros de un señor que se llama Richard Dawkins Richard Dawkins se ha caracterizado por ser uno de los mejores exponentes del concepto de evolución de genética evolutiva superando ampliamente a quien se le ha atribuido el mérito principal que es a Darwin Darwin, sí y a Wallace que fue un precursor del concepto Dawkins es algo que él se dice etólogo, quién sabe qué significa eso pero él se dedica a estudiar a las aves y a los pajaritos al menos de ahí empezó y ha dado origen a muchos libros uno de ellos es el Gen Egoísta es un libro que causó mucha polémica es un libro que yo conocí cuando era un joven de 20 años y fue una de las lecturas que más disfruté posteriormente encontré otro libro que se llama El relojero ciego en este libro Dawkins más o menos sugiere cuál es el vector que genera la evolución o sea, no es ningún destino manifiesto no es ninguna meta que tenemos que cumplir es simplemente una forma en que opera el universo y la biología de manera particular bueno, este señor en su libro, en su libro relojero griego describe la vida de unos estorninos los estorninos son unos pajaritos que hacen mucho escándalo y él cometió algunos errores por ejemplo, en su afán de estudiarlos pues cuando se caían del árbol él los cuidaba y se tenía que afanar en hacer el asunto pero rápidamente se dio cuenta que si él se hacía cargo de los pajaritos pajaritos caídos entonces les privaba de algo de su desarrollo social porque el que un pajarito se desarrolle en la ausencia de su prole, de la parvada le hace perder parte de su educación cultural entonces es importante que los pajaritos coenvivan, coexistan en parvada porque se van enseñando y se van transmitiendo códigos de hay que correr porque viene el halcón ya es el momento en que nos deben de dar de comer tengo frío, tengo calor, tengo una bola de cosas o sea, a través de sus cantos, de sus chirridos se comunican y aquí está la primera pista del tema que llamamos valores y dislates más o menos en 1950 hubo una inquietud se empezaron a generar las expresiones de es que ya no hay valores se están perdiendo los valores y todo el mundo habla de los valores como de los escrúpulos o sea, no sabemos si son grandotes, chiquitos, medianos si son verdes, azules o sea, uno habla de cosas que son intangibles yo también tuve un ejemplo que muy atinadamente me aclaró mi papá un día que yo estaba dando mucha lata cuando tenía como 4 años o 5 mi papá me dijo oye, bórtate como la gente y yo dije ching, que es esto entonces yo le dije oye papá, como se porta la gente y mi papá dice si tienes razón es una tontería es una tontería lo que acabo esto tiene que ver con tener temor a Dios tener disciplina tener lealtad tener dignidad tener tener puntualidad obedecer órdenes ¿ok? si bueno todo esto aparece muy bien criticado por un señor que se llama Bertrand Russell un matemático detalle pero además además creo que es de las mentes más brillantes que hemos tenido bueno nosotros no nosotros no los siguientes los siguientes exactamente este señor tiene un libro que apenas tuve contacto con él que se refiere a la felicidad así de así de preocupado el señor estaba por las matemáticas que escribió sobre la felicidad en donde él señala que mucha gente desprecia el concepto del término medio como una política o una actividad mediocre pero él puntualmente dice a ver vamos a revisar lo que llamamos valores ¿cuál te gusta? la lealtad la lealtad tiene todo un espectro ¿no? una lealtad aberrante absurda ajá y la y el que no el que no obedece nada ajá bueno pues ni uno ni el otro son valores si algo puede ser valioso y útil está en el punto medio ¿ok? sí, sí y con este criterio unos estudiosos de la universidad de Chicago empezaron a descartar los supuestos valores o sea tener una educación religiosa puede ser tan bueno o tan aberrante como querramos y lo estamos viendo ¿no? hay hay sacerdotes pederastas y hay este ¿cómo se llama? ateos pederastas hay de todo entonces tener una una formación religiosa no es garantía de nada pero el justo medio puede tener un valor ¿ok? o sea entre ser un fanático religioso y ser un ateo religioso hay un punto medio que puede que puede servir de algo y todo eso es lo que elabora el señor Russell en su libro sí y los señores de de la universidad de Chicago tomando en cuenta todas estas expresiones que había escrito seguramente fueron descartando todas las cosas que la gente cree que es un valor el orden la disciplina la higiene la limpieza mira por ejemplo la higiene ¿con qué se quedaron? por ejemplo la higiene sí ajá bueno hay lo que se llaman los niños este burbuja o sea tú puedes limpiar tanto la casa que le evitas al niño el contacto con los bichos nocivos que lo pueden matar y llega un momento en que apenas respira algo exterior y se enferma sí hay un el concepto es el niño este ¿cómo se llama? burbuja porque hay que meterlo en una burbuja para que no le caiga ningún bicho raro y eso es lo que pasa en muchos en muchos este hospitales por ejemplo los los limpian y los barren con tanto producto que los bichos que quedan ahí vivos no se pueden matar con nada y por eso este el peor lugar para que consigas una infección es un hospital entonces es la contraparte pero en cambio hay lugares en donde hay un muladar y pues los mexicanos comemos tacos de tipo pero en la unida y no nos pasa nada es el concepto de la higiene bueno pero ¿cuánta razón tienes? ¿cuánta razón? ¿cuánta razón? ahora tú me preguntaste este rato ¿con qué se quedaron? ah pues se quedaron con una cosa que se llama la empatía la empatía es es un concepto muy complejo pero básicamente quiere decir tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro bueno pues los científicos de Chicago dijeron no pues por lo visto la empatía es la única cosa que resiste la prueba del ácido ¿y qué crees? tampoco ¿a dónde resistió? no los científicos de 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 la universidad de Chicago empezaron a hacer pruebas y encontraron que los niños tienen un desarrollo empático a los seis meses ni hablar no saben ni siquiera hablar no entienden lo que le dices un niño al año entiende lo que le dices pero no lo puede decir entonces empezaron a tener trato con niños con niños de dos de tres de cuatro de cinco de seis años de siete y se encontraron con un fenómeno chistoso describir cómo hicieron el fenómeno cómo hicieron el experimento puede requerir mucho tiempo pero se las ingeniaron para determinar si un niño era empático o no y los resultados fueron muy sorprendentes cuando los niños tenían cinco años o seis el noventa y siete por ciento de los niños tenían la capacidad de la empatía o sea eran capaces de ponerse en los zapatos de otro y este proceso empezaba desde los dos años en donde nada más había un diecisiete por ciento y empezaba a crecer al sesenta al ochenta y tenía su máximo en el noventa y siete por ciento a la altura de los cinco o seis años y qué crees ah pues le siguieron haciendo le siguieron haciendo pero antes de decir qué es lo que pasa después voy a tratar de explicar lo que ellos la explicación que ellos dieron sí para llegar al noventa y siete por ciento la empatía es una capacidad neuronal que se desarrolla en la medida en que los niños cohabitan entre sí y empiezan a tener interacción es como los estorninos o sea los niños son empáticos y es como si les crecieran las orejas o sea no es mérito de nadie de ninguna educación de ninguna cultura ok es simplemente es evidencia de un proceso de maduración neuronal y de la interacción de varios niños este tema no se da por ejemplo en los llamados niños ferinos o en los niños que son sustraídos de la sociedad o sea un niño que no entra en sociedad oportunamente se puede quedar sin hablar se puede volver este introspectivo o se puede volver este ermitaño los niños ferinos son esos que quedan abandonados en la naturaleza y se recuperan bueno esos niños no tienen la capacidad de empatía pero si están en una sociedad sí ok entonces fíjate que esto es lo que fundamenta el jardín de niños en Finlandia en Finlandia los niños entre los dos años y los seis lo único que hacen es convivir no aprenden números no pintan con crayolas no 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 estudian que que este inglés o ninguna de esas tonterías simplemente conviven entre sí bueno entonces en pocas palabras la empatía tampoco es un valor porque no no este no se enseña no no se aprende con ejemplos buenos simplemente ocurre y es como si nos crecieran las orejas o nos salieran las pestañas sí sí o cambiáramos de dientes pues es un proceso natural que se da si los niños están en 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 colectivo en colectivo ah bueno pero déjame decirte que pasó de los siete a los trece años producto de nuestra educación y formas educativas a los trece años no quedaba alguien empático ah a los trece años todos los niños ya sabían que si alguien se tenía que quedar sin comer lo preferible es que fueran en otra casa y no en la suya ok sí sí o sea si a alguien había que golpear este pues que fuera otro y no ellos sí y esa es la educación oculta que da nuestra cultura occidental o sea es 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 la cantaleta de toda la vida o sea los padres repiten insistentemente a mí no me vengas a decir que te golpearon eh golpearlos tú primero sí sí ok a mí no me vengas a chillar y a dar la la queja o sea es el bullying ok cierto bueno pues el bullying lo que hace es que se acabe la empatía sí a los 16 años ya nadie se va a a a a levantar a la viejita nadie va a levantar al que se cayó pues porque nuestras reglas sociales indican que si alguien está tirado y si tú lo volteas este y se muere pues te puede encargar el muerto a ti fíjate que me ha tocado ver en alguna ocasión a un papá diciéndole a su hijo lo que te acabas de mencionar dale en la madre ajá sí al otro al otro diciéndole a su hijo sí yo lo pago ¿no? sí sí bueno desafortunadamente así es ¿no? bueno pero por eso por eso estoy diciendo que todo eso que hemos considerado valores son en realidad pues tonterías dislates o sea cosas que no tienen valor y nosotros les hemos dado un valor artificial ¿no? sí y y es pues ahora sí que como los escrúpulos ¿no? cuando te dicen no es que esa persona no tiene escrúpulos puta ¿y cómo son? son las notes chiquitos los traen en la garganta debajo de las axilas este atrás de las orejas este adentro de la narga ¿dónde están los escrúpulos? yo nunca los he visto o sea hablamos de cosas que carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios y muy parecido a eso son los valores ¿ok? bueno pues no sé si todavía tengamos tema digo tiempo para continuar esto por favor pues mira el tema este debe ser motivo de reflexión porque lo que todo esto que estoy describiendo exhibe es que la empatía la la conmiseración el respeto la el reconocimiento como igual se da de manera natural en la biología y son las formas culturales las que lo echan a perder fíjate yo soy usario del transporte público y hoy me tocó que bajando del camión para luego ir al metro una señorita me tendió la mano para yo bajar y lo primero que pensé es muy considerada que una persona de la tercera edad pues se nota que soy de la tercera edad y se lo dije dije me sorprende y mira como todo esto tiene que ver con la empatía o sea si a todas las personas mayores personas más jóvenes digan permítame hombres o mujeres porque luego ya las bajadas del camión no son tan fáciles los escalones altos bájate del metrobús bueno vamos a un breve intermedio y regresamos gracias Erika canal patrio voz e imagen de la sociedad civil canón patrio voz e imagen de la sociedad civil